en algunos casos al hospital Vidal. Doctor Zotelo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, estamos debatiendo si ahora se toman más o menos, si los jóvenes toman más alcohol ahora o ahora se ve más el consumo de alcohol. Usted que está a cargo de un hospital en donde seguramente en emergencias deben llegar algunas veces personas que han consumido mucho alcohol. ¿Qué opina de esto? ¿Tiene una opinión, una sensación si se consume más o se ve más ahora que antes? No, nosotros no tenemos sensaciones. Ustedes están más enterados, nada más. Esto es un submundo que viene de hace mucho tiempo, es lo que es el consumo de bebidas alcohólicas por parte de gente joven. Esto es algo que lo relevan a ustedes, me parece perfecto, pero para nosotros, ahora que está de moda la palabra naturalización, para nosotros ya es natural. ¿Pero usted cree que esto antes era menos o esto viene ya desde hace muchísimo tiempo? Estamos tratando de determinar si esto es un fenómeno que ahora se visibiliza más con las redes sociales, con las noticias, y siempre existió o sí cada vez. A mí me parece que, por ejemplo, un dato es que la edad de ingreso, o sea, de comenzar a tomar alcohol en los jóvenes es cada vez menor. Eso me parece que es un dato. Pero no sé si esto se contrasta con lo que ustedes ven. Nosotros somos un hospital en el cual se hace encargo de la atención gente de 16 años para arriba. Los datos de 16 años para abajo los tiene que tener ustedes en el hospital pediátrico. Y nosotros tenemos este dato, generalmente, es natural, esto posiblemente si las redes sociales haya tenido un impacto mucho más de visibilización, ya lo veníamos pensando de hace mucho tiempo, ya hay un departamento de salud mental en el cual, y un departamento de epidemiología que se encarga de relevar datos para que nosotros tengamos herramientas y presentar nuestra política de atención en lo que respecta al hospital. Entre ellos está este tipo de problemas, no solo de violencia, violencia de género, sino también este tipo de adicciones, digo. En este caso, el que encabeza la tabla por ahora es el alcohol, y seguido ahora de otro tipo de sustancia. Intoxicación de ambas, inclusive, o sea, algún tipo de sustancia, de drogas ilícitas, o ahora se llama consumo no... Problemático. Problemático. Le ponen toda una serie de títulos para decir algo que realmente que buscamos en lo de siempre, para que no sea más doloroso el título. Pero es doloroso lo que nosotros encontramos en la realidad, sobre todo, más que nada, los fines de semana largos, los fines de semana, el inicio de los fines de semana es una cosa consuetudinaria para nosotros. Y más que nada es una cosa muy marcadora. La ciudad de Corrientes está dividida en cuatro avenidas. Un mundo es lo que pasa dentro de las avenidas y otro mundo es lo que pasa detrás de las avenidas. El Hospital Vidal está detrás de una avenida, con un mundo totalmente distinto a lo que pasa dentro del centro, el costanero y toda esta zona. Es un mundo totalmente... Yo lo digo, estoy hace 35 años dando vuelta por el Hospital Vidal, o sea, desde estudiante estoy ahí y ahora fue la suerte de ser el director. Conozco más, muy bien lo que es la problemática, lo que está por detrás de la avenida 3 de Abril. Y todos los barrios que convergen en atención hacia el hospital. Todas las cosas que se ven en todo este asunto, lo que se vio de antes, con los cambios que vienen ahora, el impacto que tienen las redes sociales para, como usted bien lo dice, visibilizarlo. Y bueno, está. Y tenemos datos, digamos, o sea, no es algo que uno lo dice por sensación, sino que tenemos documentación que avala lo que estamos diciendo. Doctor, ¿qué pasó con esta mujer en Itatí? Gustavo, ¿podés contar qué fue lo que le sucedió? Y después él nos va a decir el Estado de Salud. Es una puestera ahí al lado de la Basílica de Itatí, que fue atacada presumiblemente en un intento de robo. La apuñalaron. Liliana López, el nombre de la mujer, fue atendida allí en el hospital de esa localidad, en Itatí. La trasladaron a la capital correntina. Pudieron atrapar a la persona que la apuñaló. Le ocurrió un turista que vio lo que pasó, junto con efectivos que estaban por allí cerca de la prefectura, lo corrieron, lo atraparon, lo redujeron. Un hombre de San Cosme, que había llegado como peregrino, en teoría, a Itatí, pero por lo visto no tenía esas intenciones. Bueno, y la trasladaron muy grave a esta mujer a capital. ¿Cómo está, doctor, la mujer? La mujer está en buen estado dentro de las heridas que tuvo. La mayor parte de ellas eran superficiales, pero largas. Ocasionada por un arma blanca, de los cuales dos llamaron mucho la atención. Una que tiene en el cuero cabelludo, que fue suturado inmediatamente, y otra en la parte posterior del tórax, en la parte de atrás de la espalda, para que me puedan entender, en el cual fue necesario colocarle un drenaje porque coleccionó un poco de sangre en uno de los pulmones. La paciente no hubo necesidad, inclusive, de pasarla a cuidados intensivos. Está, en este momento, pasando a sala de cirugía para hacer los cuidados correspondientes. y está bastante estable a pesar de todas las lesiones que recibió. ¿Está bastante estable? ¿O sea que no está en riesgo de vida la mujer? No, 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 no. Bueno, los muchachos, los médicos del hospital, bastante baqueanos en todo este asunto, actuó. Nosotros ya estábamos en alerta por una derivación del hospital de Itatí. Sí, se preparó la emergencia para actuar en consecuencia y ni bien vino al paciente, ya se entró en quirófano y se le reparó casi absolutamente todas sus heridas y ahora están en control. No hubo necesidad de mayores cuidados más que la sutura de las heridas que fueron, sí, como dije, largas, pero superficiales. Doctor Sotelo, muchas gracias, muy amable. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, les pregunto a usted a Pablo para robarla, ¿la apuñalaron? Sí, esa es la teoría o la versión. No sé, yo me remito a la mayoría de los reportes siempre cuando se trata de un caso de ensañamiento con arma blanca, por allí no está relacionado tanto al robo. Claro, por eso llama la atención la modalidad. O sea, que la señora es una puestera de las que están ahí en la zona de la Basílica. Sí, 2045 fue aproximadamente el robo. Estaba cerrando su local. La teoría, o por lo menos lo que dice la denuncia, es que se acercó un hombre, le pidió dinero, le pidió la recogación, le quiso robar, la mujer se resistió y la apuñaló. Pero, digamos, en un lugar donde había gente, si bien es una zona bastante oscura, digamos, de acuerdo a los informes policiales, hablando de la Basílica donde había gente a 100 metros de la comisaría, digamos, un ataque de estas características. Se llama la atención, se llama la atención. Bueno, Pablo, ¿tenemos la posibilidad de hacer algunos títulos antes de la pausa? Dale, buenísimo. Si la gente ingresa a él,